Y lo comentábamos en el bloque anterior, el gobierno provincial envió un proyecto a la legislatura entrerriana para aumentar los aportes a las juntas de gobierno. Es por eso que se encuentra aquí en el living de día a día el director de juntas de gobierno, Mauro Díaz Chávez, que muy amablemente está aquí con nosotros para explicarnos un poco lo que significa este proyecto, Mauro. Bueno, buenos días para vos y para toda la audiencia. Sí, como lo comentábamos recién, esto tiene que ver con una firme decisión del gobernador Gustavo Bordet de darle más recursos y darle más interés a las juntas de gobierno en este sentido. Es por eso que dispuso de un trabajo donde la ministra de gobierno, la doctora Rosario Romero, y el ministro de Economía, Hugo Balay, se han puesto a trabajar y han elaborado este proyecto de ley que ya está enviado a la legislatura y que en los próximos días va a ser tratado, entiendo que para que se ponga en vigencia a partir del primero de enero. ¿Y cómo es el incremento de estos aportes? ¿Cómo se daría? Se daría... las juntas de gobierno tienen un sistema en orden a cantidad de sueldos básicos. No participan de la coparticipación nacional y provincial, sino que son aportes que le da el Tesoro Provincial en conceptos de aportes mensuales que mes a mes ellos van recibiendo de acuerdo a la categoría que tengan. Tenemos cuatro categorías distribuidas en las 194 juntas de gobierno en toda la provincia. Este aporte va en el orden de los 35%, pero como lo comentábamos hoy, es una propuesta que es enviada a la legislatura, que va a ser tratada en comisión por ambas cámaras y seguramente sufrirá o no alguna modificación, más allá del pedido concreto del gobernador, esto va a ser tratado y va a ser debatido, digamos. Entonces, hablar puntualmente de lo que va a ser en pesos, digamos, es como apresurado hasta que no sea la ley aprobada por ambas cámaras. ¿Y cómo fue tomado por los presidentes de las juntas de gobierno? A ver, siempre un aumento a las juntas de gobierno viene muy bien, teniendo en cuenta la escasez de recursos que ellos tienen. En la cuestión normativa también estamos muy débiles en lo que tiene que ver con la ley 7555, que es la ley de juntas de gobierno. Y que tratamos desde hace dos años, como te contaba, se ha trabajado muchísimo en darle más recursos, en darle muchísimas más oportunidades a las juntas de gobierno para que puedan, fuera de lo que son aportes mensuales, las entregas de aportes, los subsidios que entrega el gobernador, también trabajar en la cuestión de la recaudación por parte de las juntas de gobierno, ya sea con la recolección de residuos, la prestación del servicio del agua potable, y es por eso que estamos trabajando en diferentes alternativas. La doctora Rosario Romero nos ha instruido en que nosotros vayamos al territorio, que veamos cuál es la problemática, y a raíz de eso trabajar en función para solucionar algunas de estas cuestiones. Me imagino que es un gran trabajo el que tienen que hacer en el campo, recorriendo esta cantidad de juntas de gobierno. ¿Cuál es lo que generalmente, o el problema que siempre sale a la luz cuando van y hacen esta recorrida? Bueno, claramente el problema común a todas las juntas de gobierno es el tema de los caminos. A ver, tenemos extensiones territoriales en toda la provincia, valga la redundancia, muy extensas, hay juntas que tienen hasta 27.000 hectáreas de jurisdicción, y por ahí resulta difícil el trabajo. Entonces, esto que te comentaba, del trabajo coordinado con otros organismos, en este caso con Vialidad, que hace un año y medio hemos firmado un convenio donde las juntas de gobierno pueden, a través del Ministerio de Gobierno, colaborar con Vialidad para ir acelerando este proceso de arreglo de caminos, por ahí con algún desmalezamiento, una podada de árboles, y lo que tiene que ver con contratar mano de obra local también para fortalecer estas economías regionales, que son, como vos decías, bien rurales, digamos. Claro. En este proyecto que se envió a la legislatura, también hay un incremento de compensación para las autoridades de la Junta de Gobierno. Claro, esto tiene que ver con, entre comillas, llamado sueldo de los presidentes, que no es un sueldo, que es un concepto de compensación, porque la ley establece un trabajo ad honorem de los integrantes de la Junta, donde estaba fijo esta compensación en reconocimiento de gastos desde el año 2008. Hoy se propone modificarlo, elevar la cantidad de pesos, digamos, que se le da a los presidentes de Junta, y con una particularidad que también se ingresa el secretario y el tesorero, que son quienes por ahí firman los cheques, que están permanentemente en contacto con los contadores, o ellos mismos hacen la rendición de cuentas para el Tribunal de Cuentas. Entonces también ese reconocimiento es válido para la gente que tiene la camiseta de su pueblo bien puesta y que, te repito, no lo hacen por el dinero, sino que lo hacen con verdadera vocación de servicio, y eso es muy digno de destacar en estos integrantes de la Junta. Sin duda. Además, uno quizás no se imagina cómo es el trabajo en una Junta de Gobierno. Uno está mucho más acostumbrado a lo que pasa en un municipio, pero es como usted dice, son pocos y es mucho también el trabajo. Sí, por supuesto, y están en el día a día. Ellos permanentemente reciben las demandas de los vecinos en orden a lo que tiene que ver con las inundaciones, si pasa algo con animales, por ejemplo, que sucede mucho, que se pueden cruzar de un campo al otro. Oficia verde, es un todólogo, digamos, el presidente de la Junta, que se tiene que ocupar de todo realmente, pero también, como te decía antes, este trabajo coordinado con algunos otros organismos, como es la Policía de Entre Ríos, como es planeamiento, como lo es vialidad, hacen que te resulte una tarea un poquito más fácil. Falta mucho, sabemos que falta mucho, pero vamos camino a mejorarlo y mejorarlo bien. Y también se está esperando que se sancione la ley de comunas. Esto también es una deuda pendiente que todavía hay con las leyes de juntas de gobierno. Sí, esto tiene que ver, sí, la ley de comunas que transformaría las juntas de gobierno en comunas es cumplir con el mandato constitucional de la reforma de la Constitución en 2008. El gobernador, en su discurso de la Asamblea Legislativa, así lo dispuso y así intruyó a todos a trabajar en orden a la ley de comunas. Esta ley que fue presentada en el mes de junio por el gobernador Gustavo Bordet y que tengo entendido que ya hay una comisión bicameral creada a los fines de darle más celeridad al tratamiento y que en el primer semestre del año que viene estaría ya aprobada. ¿Y en qué cambiaría cuando salga esta ley más específicamente? También ser un poquito responsables en la comunicación de esto, de la ley de comunas, que no una vez aprobada la ley van a pasar todas a ser comunas y todas van a tener personería jurídica y todas van a participar de la coparticipación nacional y provincial, sino que va a ser un trabajo progresivo. Va a ser un cambio normativo significativo donde las juntas de gobierno van a tener más autarquía, van a tener mucho más libertad de decisión en muchísimas cosas y también una legislación parcial sobre distintos temas de las juntas que hoy lo hacen a través del Ministerio de Gobierno. En estos dos años de trabajo que ya llevan adelante, me imagino también que han podido ver varias respuestas concretadas a los pedidos de los presidentes de las juntas de gobierno. ¿Se acuerdan algunos casos que hayan realmente cambiado el estilo de vida de un lugar o de las personas, los vecinos? Sí, por supuesto. Hemos generado un montón de herramientas a lo largo de estos dos años que le permiten a los presidentes de junta hoy más que nada tener primero un contacto fluido con las autoridades donde las puertas del Ministerio de Gobierno y de la Gobernación están abiertas, donde permanentemente se les atiende el teléfono, se les resuelven problemas que tienen que ver con la cotidianidad de la gestión y también en lo que tiene que ver con la entrega de aportes, con compra de maquinaria. Por eso te decía hoy de la importancia que tiene este 150% de aumento en el presupuesto de las juntas de gobierno a nivel provincial marca a las claras cuál es la definición del gobernador y hoy a través de la Ministra Rosario Romero de fortalecer a las juntas de gobierno. Tengamos en cuenta que nosotros asumimos en 2015 con 40 días ininterrumpidos de lluvia, donde pasaron tornados por las juntas de gobierno, donde tuvimos un enero de 2017 también con muchísimas lluvias. Entonces, por ahí se detuvo el trabajo que veníamos realizando de una manera articulada para trabajar en las emergencias y eso hizo que demoremos un poquito el trabajo también en lo que tiene que ver lo normativo en juntas de gobierno. Vemos un 2017 con muchísima entrega de aportes, con muchísima compra de maquinaria. Repito, falta mucho. Y vemos un 2018 con la cuestión de las leyes, en lo que tiene que ver a ley de comunas y acomodar un poco la ley de juntas de gobierno, un trabajo más que promisorio para lo que viene. Sobre todo esto que usted marcaba, la proyección, digamos, lo que tienen para estos próximos dos años. Desde la dirección, puntualmente, ¿hay proyectos que tienen en vista que están prontos para salir en relación a las juntas? Sí, por supuesto. Es más, el día jueves pasado a las 6 de la tarde tuvimos una reunión con la ministra de gobierno donde participó estadísticas y censos y asuntos municipales para ponernos a trabajar a la brevedad en orden a los censos para saber cuántos habitantes tenemos en algunas juntas de gobierno que pasados los 1.500 habitantes estarían en condiciones de ser municipios. Eso sería un progreso un progreso para estos pueblos y un merecimiento y un reconocimiento al trabajo y a la labor que hacen los presidentes de junta, ya te digo, con escasos recursos a veces y transformarlos en municipios sería un salto cualitativo y cuantitativo importantísimo para el desarrollo de estos pueblos más teniendo en cuenta los que están cerca de los centros grandes de población como es el centro urbano de Paraná y todas las juntas aledañas, la costa del Uruguay con Concordia, Guayaguaychú, Concepción del Uruguay. Por eso es tan importante y usted lo remarcaba varias veces la comunicación que puede llegar a tener cada junta de gobierno con el Ejecutivo Provincial sobre todo para esto, para ver cuáles son las necesidades de la gente que muchas veces lo sufren también las mismas autoridades del mismo presidente de junta de gobierno quizás tuvo también una inundación o por esa zona arrasó un temporal con campos la verdad es que en ese sentido la comunicación debe ser fundamental. Sí, esta comunicación fluida también permite que el trabajo realizado y lo que se materializa tenga que ver con una demanda concreta de los presidentes de juntas de todos sus equipos y también de la sociedad porque también cuando vamos a recorrer las juntas de gobierno hablamos con los vecinos vemos cuál es la inquietud que tienen nos plantean algunas posibilidades de solución donde el privado puede aportar donde el estado puede intervenir entonces ese feedback que se genera con los presidentes de junta y con los habitantes de las juntas de gobierno es mucho más que provechoso para nosotros porque nos allana muchísimo el camino y trabajamos y legislamos sobre temas y problemáticas concretas que tienen estos pueblos. Y este proyecto que ya se elevó ¿ya tiene fecha para su tratamiento en la legislatura entrerriana? No tengo la agenda legislativa pero el compromiso del gobernador es sacarlo en el primer semestre del año que viene. Le agradecemos mucho Mauro ha sido muy amable. Por favor.